¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Pues este es un video más de MotoTRN y como pueden ver, tenemos a esta belleza con nosotros que es la F900XR de BMW, que gracias a nuestros amigos de BMW Motorrad Surman Motors que nos facilitaron, son las primeras en la comarca lagunera y tenemos la exclusiva obviamente aquí en MotoTRN. Así que bueno, vamos a conocer la ficha técnica y todos los detalles de esta motocicleta que este 2020 va a dar mucho, mucho de qué hablar y hoy vamos a conocerla a fondo. Así es que vamos a ver la intro y seguimos conociendo a detalle esta belleza que es la F900XR de BMW. F900XR de BMW. Pues aquí la tenemos gente, esta es la F900XR de BMW, que vaya que va a dar mucho de qué hablar en este 2020. Es una de las motocicletas que más expectación ha levantado por su diseño, por sus prestaciones, porque vean nada más estos detalles de diseño. La verdad es que BMW levanta la mano y la levanta muy alto, porque este sí, la verdad es que va a ser un referente en el mercado. Y bueno, obviamente BMW con esta motocicleta está cubriendo un segmento que antes no cubrían y que bueno, pues creo que lo han cubierto y lo han cubierto bastante, bastante bien. Es evidente que tengo que comentarles que su diseño, pues llama demasiado la atención, porque podemos ver que es una moto más bien estrecha, o sea, es una moto no muy ancha. Eso sí, el diseño del tanque de combustible es algo que hace que obviamente parezca una moto mucho más grande. Estamos hablando de un motor 895 centímetros cúbicos, pero lo que quiero que me entiendan es que es una moto muy esbelta, pero muy poderosa. Y vamos con los detalles. Pues el motor, este motor es la misma base que trae la F850GS, pero obviamente con un cilindro pues un poco agrandado para dar 895 centímetros cúbicos nominales, 99 caballos a 8500 revoluciones por minuto y 92 newtons metro a 6500. Obviamente hay que mencionar que es por refrigeración líquida, hay muchos detalles de esta motocicleta que vamos a tocar, así que váyanse poniendo cómodos porque la verdad este video va para largo. Bueno, un detalle importante de esta motocicleta es su peso, son 219 kilos ya con tanque lleno, el tanque de gasolina 15.5 litros y el consumo promedio que trae es de 4.2 litros por cada 100 kilómetros. Entonces, pues bueno, traemos un bastante buen rendimiento, además de que su reserva es de 3.5 litros, lo cual pues nos permite recorrer un buen camino todavía para llegar a nuestro destino si es que nos llegara a faltar combustible. Otro detalle importante de esta motocicleta es su chasis. El chasis es de bastidor de acero, como podemos ver aquí, pero el detalle importante es que es con motor portante. Eso que quiere decir que el motor es el que le brinda parte de esa estructura y parte de esa solidez. Y luego, otro detalle importante para la gran mayoría de la gente y por las cosas que ha llamado mucho la atención, es que esta motocicleta tiene muchísimas configuraciones. Por ejemplo, el asiento. El asiento tiene 6 configuraciones diferentes de altura. La que viene de serie son 775 milímetros, pero obviamente tú la puedes pedir pues a la medida. Hay 6 configuraciones diferentes. Así que en ese aspecto no vamos a batallar mucho. Otro detalle importante ya incluye los soportes para las maletas, soportes laterales para maletas. Que un detalle importante también es que BMW tiene un catálogo muy extenso de accesorios para toda su línea de motocicletas. Y en este caso, para esta, obviamente no es la excepción. Otro de los detalles importantes de esta motocicleta pues es la transmisión. Son 6 velocidades. Obviamente es una transmisión secuencial. Y tiene el clutch antirebote. Que, pues bueno, eso nos brinda un poco más de control y estabilidad a la hora de bajar marchas. En este tipo de motocicletas siempre me llama mucho a mí la atención el tema del frente, la suspensión delantera, el diseño de la motocicleta. Que obviamente es lo primero que vemos siempre que pasa una motocicleta. El diseño es el diseño del frente. Es algo de lo que llama mucho la atención. Y esta no se podía quedar atrás. En la suspensión delantera tenemos barras invertidas de 43 milímetros de diámetro y 170 milímetros de recorrido. El freno delantero, como pueden ver, es doble. Es un freno, es freno de doble disco de accionamiento hidráulico con pinza fija de cuatro pistones en montaje radial, que lo podemos ver aquí. Y el ABS obviamente importante, pues es firmado por BMW Motorrad. Podemos ver que los frenos son radiales y son firmados por Brembo, que está de más decirlo, pero pues es garantía. Ahora, en cuanto al desempeño que nos van a dar estos frenos, pues a altas velocidades. Las llantas, que es uno de los detalles de diseño también que lleva mucho en esta motocicleta, es, tenemos 120-70-17. Oíganlo bien, 17. Es una moto más bien pensada para carreteras, para poder recorrer bastante kilómetros de carretera, pero, pues si te dan ganas poderla sacar, poderla sacar del camino sin ningún problema. En la suspensión trasera tenemos un basculante de doble brazo, de aluminio, con amortiguador central, que, pues la verdad es una joya este amortiguador. Y lo poco que he podido probarla, la verdad es que se comporta de una manera sobresaliente. Además, estamos hablando que tiene 172 milímetros de recorrido. Pero, obviamente, un detalle importante de esta motocicleta es que cuenta con Dynamic ESA. ¿Qué quiere decir? Pues es el sistema de ajuste electrónico de la suspensión, que de acuerdo al manejo que le vamos a dar, y de acuerdo a la configuración que nosotros le demos, pues va a ajustar la suspensión automáticamente. Eso es una de las joyas que tiene BMW. Y ahí sí creo que no tiene competidores. La verdad es que esta motocicleta, escúchenlo bien, este 2020 será una verdadera joya. Una de las que todo mundo va a querer tener y hay muchos argumentos para tenerla, porque sí, la verdad, llama mucho la atención. Obviamente, en la parte trasera tenemos, obviamente, frenos de disco hidráulicos con, obviamente, una pinza flotante de un solo pistón. Y con el ABS firmado también por BMW Motorrad, la llanta trasera es una 180-55-17. La verdad es que véanla. No sé qué más pudiera yo decirles para que realmente entendieran lo bella que es esta motocicleta, lo espectacular de su diseño. Habrá que dedicarle un día completo para probarla, para ver todas sus funciones y, obviamente, disfrutarla en todo su esplendor. Hoy nada más estamos haciendo el review, pues para conocerla, porque la verdad es que es muy, muy buena motocicleta. Otro detalle importante aquí de esta es, obviamente, como esta moto está pensada para hacer Sport Touring, para, obviamente, es una moto deportiva, pero también para poder viajar. Un detalle importante es el parabrisas y tiene esta manivela que nos permite bajarle para darle un modo más Sport o subirla para un modo más Touring y, obviamente, hacer un bloqueo efectivo del aire cuando vamos en carretera. ¿Se acuerdan que en otros videos les comenté de las regulaciones de Euro 4 que van a entrar en vigencia en México para ahora, para este 2021? Cumple con las regulaciones de Euro 5, así que no van a tener ningún problema en cuanto a emisiones y en cuanto a las regulaciones que van a entrar en vigor en México a partir del 2021. Vean el escape nada más, o sea, vean el diseño de este escape. Vean lo espectacular que es el catalizador, lo espectacular que es el sonido que tiene, ahorita la vamos a escuchar, el sonido que tiene. Pero miren, estos detalles, este manejo de las texturas, miren, este plástico, tiene aquí como una textura como de fibra de carbono y luego este, obviamente, este otro plástico, este detalle también de fibra de carbono aquí. Este blanco es espectacular a la vista y luego esta combinación con gris, la verdad es que la hace, pues una moto que robe muchas miradas. Porque aparte, pues es la primera, son las primeras que están aquí en la comarca lagunera y, obviamente, pues no mucha gente las ha visto y mucho menos las han probado. Un detalle importante de esta motocicleta, primero, es que es llave presencial, funciona con la llave, la llave la puedes traer en tu bolsillo, como yo. Entonces no necesitas traer la llave afuera. Y después es solo venir aquí, presionar una vez, para que la pantalla inicie. Asegurarnos que está en neutral, pero solo vean la pantalla, aún tiene la protección, obviamente, de agencia, es una moto que tiene muy pocos días de haber llegado aquí a la comarca lagunera. Pero les digo, miren, vean la calidad de la pantalla, vean la información que maneja esta pantalla. Tenemos el contador de revolución, vamos a encenderla, miren, la voy a encender. Vamos a darle, vamos a darle un caloncito a ver cómo se vea. Bueno, aquí tenemos en este indicador, en esta pantalla TFT, obviamente, los avisos aquí en la parte lateral de luces altas, las luces altas, ABS. Aquí tenemos neutral, la hora, la temperatura, el aviso de las luces automáticas, obviamente, el contador de revoluciones y la velocidad a la que vamos, el medidor de combustible y qué modo de conducción tenemos seleccionado. En este caso, miren, tenemos el modo dinámico. Si yo me voy aquí, si yo me voy aquí, fíjese, ven esta pestañita azul que está ahí abajo, bueno, si yo presiono este botón hacia abajo, miren lo que pasa. Cambia el menú y me da algunas opciones más para poder ver. Ahí podemos ver modo sport. Si nos queremos mover hacia un lado, es una opción muy simple. Este menú de BMW, la verdad, es que es súper intuitivo. Aquí mismo, sin soltar, hacemos hacia un lado. Pasamos a este menú, podemos ver las opciones de mi vehículo, le damos hacia abajo y podemos ver, obviamente, todos los detalles de la motocicleta. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo, obviamente, que la temperatura está bien. Está en 80 grados. 358 kilómetros tiene esta moto recorridos. Tenemos gasolina para 235 kilómetros más. El voltaje de la batería, la presión de las llantas, que aún no está porque no habíamos rodado. Y eso es lo que tenemos en el menú de mi vehículo. Podemos regresarnos. Aquí podemos irnos a la siguiente opción, modo sport. Entramos al modo sport. Y ya ven lo que tenemos. Tenemos contador. Cambia un poco la interfaz. Tenemos ahora el control de tracción dinámico. Tenemos, obviamente, el contador de revoluciones cambió. La animación es espectacular. Vean cómo crecen los números conforme va llegando a ese número de revoluciones. Y bueno, velocidad, qué tanto estamos usando el freno. Y eso es en el modo sport. Nos podemos regresar. Aquí podemos irnos al modo de navegación. Obviamente, como no tenemos instalado aquí el GPS, no tenemos acceso desde acá a la configuración del GPS. Y nos podemos mover aún más a la otra opción de medios. Desde este control, puedes controlar, obviamente, si vas escuchando música, si tienes conectado tu teléfono. Y obviamente también, pues, con tener conectado tu teléfono para atender llamadas, para no distraerte del camino. Y obviamente en los ajustes, pues, ya podemos entrar a ajustes del vehículo, ajustes del sistema. Sí, ya podemos, conexiones, pantalla, información. Ya hacer como una configuración más precisa. Miren, de, obviamente, de tu motocicleta. Y, miren, ¿ya vieron? Aquí ya podemos ver como todas las opciones que tiene de configuración BMW para poder accesar, miren, ajustes del sistema. Si lo queremos cambiar a español, en qué unidades de medida lo queremos tener. Las conexiones. Si es que vamos a poner un dispositivo móvil, el casco, obviamente, resetear todo. Podemos hacer alguna configuración especial de la pantalla, el brillo, el límite de velocidad. Entonces, la verdad es que son muchísimas, muchísimas opciones de configuración que nos brinda BMW. Pues, para poder ajustar nuestra motocicleta. Y lo mejor de todo, poderla personalizar a nuestro gusto. Que, al final de cuentas, pues, es algo que queremos hacer cuando compramos un vehículo. Que nosotros lo podamos personalizar y usar como mejor nos convenga, ¿no? Uno de los detalles importantes, obviamente, a considerar esta motocicleta es su precio. Pero para la configuración, para las opciones y para todo el equipamiento que trae, la verdad es que el precio no está nada descabellado. Son $254,700 pesos. Ya les estoy poniendo aquí, más o menos, la conversión a dólares, para que se tengan una idea. Que ahorita, obviamente, los dólares en México están por las nubes, por este tema del coronavirus. Pero bueno, es una moto de $254,700 pesos, el precio base. Y de ahí, obviamente, todas las configuraciones que le quieras hacer, pues, van a tener algún costo extra. Pero les digo, el precio para el equipamiento que trae, para las opciones que trae, la verdad es que está más, más que justificado. Porque, créanme, es una de las motocicletas que este 2020, todo mundo va a estar hablando de ellas. Y la verdad, me siento muy agradecido con Jorge Segura y la agencia de BMW Motorrad, aquí en la comarca lagunera, Surman Motors, que nos facilitaron, pues, esta moto que es de las primeras aquí en la comarca lagunera. Ahora, ahorita, les dejo el review y voy a hacer ahí algunos inventos para poder mostrarles un poquito del manejo, un poquito de cómo se comporta ya en movimiento. Y, obviamente, es importante, suscríbanse al canal, activen la campanita ahí para que les lleguen notificaciones. Estoy tratando de tener las motocicletas más nuevas, todo lo que va a llegar en 2020, que vienen bastantes sorpresas. CFMoto nos trae muchas sorpresas. Suzuki nos trae muchas sorpresas. Kawasaki nos trae muchísimas sorpresas con esas dos 54 cilindros que suena espectacular. Entonces, vienen, vienen muchas novedades aquí en el canal, muchos videos, y la verdad, les agradecería mucho que se suscriban, que activen la campanita. Y, obviamente, si tienen alguna duda, comenten, comenten. Yo siempre les contesto, trato de hacerlo lo más rápido posible, pero siempre, siempre les contesto y soy yo el que les contesta. Entonces, les voy a dejar estos últimos minutos del video con un poco del recorrido, con un poco del sonido de la motocicleta. Y la prueba de manejo la vamos a dejar para un próximo video. Muchísimas gracias por suscribirse. Nos vemos en el siguiente video. Manejen seguros. Cuídense. Adiós. Nada más les voy a dejar una pequeña probadita de cómo funciona esta F900XR. Porque, la verdad, este motor... ... ... Gracias por ver el video.